Gasocentro Soil, la energía del presente y del futuro, patrocina la buena noticia del día. ¿Qué haría usted si encontrara un bolso con 344 euros en su interior y sin ningún tipo de documentación? Un matrimonio de la Solana lo tuvo claro. Cuando paseaban por la calle Pacheco en pleno sábado, se toparon con un bolso de mano tirado que resultó tener más de 300 euros en billetes y monedas. No había nada más o algo que identificar al poseedor del mismo. Lejos de quedarse con el botín, se dirigieron a las dependencias de la policía local para entregar lo encontrado, un acto de buena fe de los que no abundan en estos tiempos. Tres cuartos de hora después, una mujer se personó en la jefatura, acreditando haber perdido tal cantidad de dinero, por lo que los agentes hicieron entrega de sus pertenencias. Gracias a la aplaudida acción del matrimonio, la mujer pudo recuperar el bolso y, por supuesto, el dinero. Nuria Peinado y su marido Félix, que volvían a casa después de tomar el aperitivo, intuyeron que el complemento tenía que ser de alguien que cobrara recibos y efectivamente pertenecía a una cofradía de la localidad. En esta ocasión y con mascarilla puesta, las chicas se saltaron por un segundo las normas para dar un abrazo a este matrimonio tan generoso. Gracias.